La ola de calor afecta a estudiantes de nivel básico, por lo que algunas escuelas han reducido sus horarios y otras prácticamente suspendido clases. Debido al calor, el ayuntamiento suspendió también los honores a la bandera este lunes por la mañana. El regidor José Plácito comentó que en al menos tres escuelas tiene reportes de problemas de energía eléctrica y con ello afectación a clases, entre ellas la Escuela Primaria de San Juan de Abajo, así como en la Colonia Arboleda de San José y el Jardín de Niños en el fraccionamiento Santa Fe. Habla el regidor José Plácito. Me hablaron tres directores de escuela preocupados porque Comisión Federal no ha ido a atender unos reportes. En el caso de San Juan de Abajo, de la Escuela Primaria, ellos tienen ahí, no tienen corriente eléctrica. Ya hicieron su reporte la directora, la maestra Melisa, desde hace como unos ocho días y no ha ido Comisión a revisarle. Entonces están trabajando en ratos, nada más porque no se aguanta el calor. En lo que respecta al Jardín de Niños de Santa Fe, este lunes acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad para buscar solucionar el problema de luz, pero la dependencia federal no contaba con medidores de 220, afirmó el Edil José Plácito, a quien escuchamos nuevamente. Que hoy fueron también, después de una semana, hoy fueron a revisar apenas los de Comisión y resulta que no tienen medidores para la corriente del 220 y que por eso no les podían conectar, porque no tienen medidores, fíjate, la Comisión. Y también, de igual manera, una escuela primaria que está acá en Arboledas, de San José del Valle, ellos también tienen ya más de una semana con problemas de conexión por parte de Comisión. Y en las tres escuelas, bueno, en las tres escuelas están trabajando de manera ininterrumpida. Prácticamente, en el caso del Jardín de Niños de Santa Fe, toda la semana esta que pasó, pues no pudieron atender a los niños porque están chiquitos y el calorón está insoportable y sin luz, ni siquiera, pues, dijeran, son ventiladores, pero pues no hay luz. En global son más de una docena de grupos los afectados con promedio de 25 estudiantes cada aula, agregó el Edil, a quien escuchamos nuevamente. Las primarias, pues, trabajan de las ocho de la mañana, en el caso de Arboledas, de ocho de la mañana a diez de la mañana y ya dejan salir a los niños, porque ya no aguantan más el calor. En el caso de acá, de San Juan de abajo, pues, es el turno de la tarde. Y, pues, de igual manera, en ratos, en ratos están ahí trabajando. Y en el del preescolar, pues, definitivamente no pudieron atender a los niños. Desde Radio DG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.